Saludamos a todas las instituciones tunanderas residentes en Lima. Saludamos a todas las instituciones tunanderas 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 en Lima. El deseo vence el miedo, atropella inconvenientes y allana dificultades. Así es la vida y adelante, príncipes del Perú. Saludamos a todas las instituciones tunanderas en Lima. 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 Para la Presidencia 2009, Barrio Industrial La Primavera, Henry Posadas Anglas Así, Pedro Zubilca y esposa, Enma Ávila Música